Las D-Box son sillas inteligentes que prometen hacer más reales las sensaciones de un espectador de cine. Escena por escena lo que pasa en la pantalla transmite acciones a la silla y de allí al espectador. Es decir, las sillas D-Box disponibles ahora en Cinemark son un potenciador del 3D. Sentir todo lo que está pasando en la película, el freno, los tiros, los golpes, las caídas al agua, todo ese movimiento lo va a poder sentir la persona. Las sillas están programadas digitalmente para moverse de acuerdo a las escenas y efectos de la película. Además, tienen un control en donde el espectador puede aumentar o disminuir la intensidad. La nueva oferta de sensaciones en las salas de cine también busca recuperar los clientes perdidos con el teatro en casa. Es una buena alternativa para las vacaciones, para los teatros, poder sentir y disfrutar lo que realmente es la película, muy rico. Son 40 sillas D-Box ubicadas en las salas 1 y 6 de los cines de Cinemark.